Está instalado en el DIF Municipal de Allende, aquí en el área interna. Es un módulo que se llama TOTEM, es de afiliación directa al Seguro Popular. Directamente te atienden por medio del TOTEM y ya puedes hacer afiliación o reafiliación al Seguro Popular. Esto es adicional a los miércoles que viene el personal. Esto es para que sea servicio continuo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, en días hábiles. Totalmente gratuito y la persona puede directamente hacer su trámite. Tiene un asesor del otro lado que automáticamente te está contestando. Es algo bastante útil y no hay posibilidad de error porque la persona te está atendiendo sin ningún problema. Ahorita lo pueden ver aquí a nuestras espaldas. Pues queda automáticamente registrado y en el WhatsApp llega la pulsa. Un correo electrónico también puede ser. Y bueno, nosotros ofrecemos en DIF todo el servicio de apoyo si algo fallara en el sistema aquí. Pero también les ofrecemos que de su WhatsApp o su correo podemos ayudarles a imprimir las fotos. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!